Compa, póngase un corrido, pásame una chela porque vengo adolorido Ella jugó conmigo, a mí me he ofendido y me siento perdido Bien amanecido, con esta borrachera voy a echarla al olvido Que todos hagan ruido, un churrito bueno y un trago les pido Por esa condenada, la que era mi chorreada, en este momento ya se largó a la chingada Yo no voy a rogarle, en el vino voy a ahogarme, voy a empedarme el orgullo y coraje de tragarme Otro cartón tomarme y fumar en mucha mota, corriendo en la chota y cotorreando con mi flota Porque en la bebida, las penas si se olvidan, descuida, todos pidan, viva y diga así es la vida Porque así es la vida compa y salud cabrón Así es la vida en la bebida, la vida tengo perdida Despedida tu partida, la verdad no se me olvida Consecuencias, con frecuencias, incoherencias y demencias El alcohol no cubre heridas, pero sirve de anestesia Tengo bien pedo y mis ojos los traigo rojos hasta el ojo de lágrimas Soy la última carta mojo, mi alojo, mi hospedo Mi casa es la cantina, los bares mi doctrina, el estudio mi oficina Una vecina me regala noches buenas, una botella hizo que la Dios no me duela Vuela tu amor en un avión saliente chueca, yo estoy volando En el alcohol y la pacheca, checa lo cerca que solía es presentarte Sabes muy bien todo lo que yo vine a aguantarte Luego te fuiste, te olvido mujer ingrata, tanta locera que neta me quedé sin plata Me vale riata lo que piensan tus amigas, lo que piensas tú Y me vale también tu vida Y solamente digo una cosa, es el Salma MC carnal Así es la vida en la bebida, la vida tengo perdida Despedida tu partida, la verdad no se me olvida Consecuencias, con frecuencias, incoherencias y demencias El alcohol no cura heridas, pero sirve de anestesia Así es la vida en la bebida, si es la vida en la bebida, la vida tengo perdida Despedida tu partida, la verdad no se me olvida Consecuencias, con frecuencias, incoherencias y demencias El alcohol no cura heridas, pero sirve de anestesia El alcohol no cura heridas, pero sirve de anestesia